Trece años ya, ahora se pinta y se viste a la moda, quiere libertad y dice que todo el mundo la controla, miedo a mí me da que mi princesa entre y salga sola. Dejo de jugar con la muñeca que había en su alcoba, vuelva a preguntar si tiene que volver a la misma hora, se ve grande ya, pero mi madre no la deja sola. Déjame volar, comprende que como otras niñas necesito libertad, yo siempre seré tu princesa y aunque tú me veas volar, que yo te quiero con el alma y aunque quiera libertad. Déjala volar, comprende que como otras niñas necesito libertad, siempre será nuestra princesa y aunque tú la veas volar, aquí tendrá siempre a su hermana que nunca la dejará. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora mi sueño se me hace grande, parece que fue ayer cuando solo quería con su madre, solo piensa en salir y siempre quiere recogerse tarde. Dejo de jugar con la muñeca que había en su alcoba, vuelve a preguntar si tiene que volver a la misma hora, se ve grande ya, pero mi madre no la deja sola. Déjame volar, comprende que como otras niñas necesito libertad, yo siempre seré tu princesa.